Voy a tirar los dados, voy a perder los chavos y acabar con los nudillos marcados Te olvidaste de quien te enamoraste, te olvidaste de quien te enamoraste Voy a pedir más traer, voy a tirar los dados, voy a perder los chavos Y acabar con los nudillos marcados, maybe Crecí escuchando historias de valientes en los versos de Chalino Queriendo armas, casi carron nuevo, con eso se forjó el niño No le deseo el mal a las personas, yo me enfoco en lo mío y no me fijo en lo de nadie Ahora que vieron que andamos radiando, me piden que cambie De niño me enseñaron a ser gallo y que un cobarde es un gallina Que el hombre que las morras ha mambrado, vaya golpes por la vida Ahora le rascan los huevos al toro y a la una de los chingazos no saben ni a quién rezarle Y ahora que vieron como ruja el león, me piden que cambie Esto no me lo esperaba yo, yo venía a un concierto Enlace con Starlight porque cantaba ayer con Placido Domingo y Ainhoa Arteta Entonces sí, ya son cinco días que estoy por aquí y feliz de la vida A mí me encanta estar en Marbella, o sea que estoy muy contenta Yo venía a un concierto Por aquí también Muchas, muchas, la verdad que he visto un par de veces ya, pero a lo lejos, en un festival y tal Y poder verlo de cerca y en un sitio tan bonito como este, donde el sonido es tan bueno también y todo O sea, muchas ganas de verle Hombre sí, el día 7 de agosto estamos aquí, quinto año consecutivo y con muchísimas ganas de ese día La verdad, no solo creo que el artista del momento, sino que quedan muchísimos años de tan ganas Haciendo cosas increíbles como la que está haciendo ahora y siendo absolutamente revolucionario A ver, el sitio es increíble Solamente se le podía haber ocurrido a Sandra hacer algo así De verdad, así que me encanta que la ciudad de Málaga pueda disfrutar de algo así O sea, el sitio es una maravilla y es impensable que en una cantera se pueda llegar de repente a convertir en Pues eso, en un escenario donde vienen artistas de primer nivel Ha sido un espectáculo increíble, de verdad O sea, fíjate que a mí me gusta muchísimo, nunca lo había visto en directo Pero puedo decirte que es el artista del siglo XXI Es como la Lola Flores del siglo XX, pues es el del siglo XXI Pues mira, hemos cenado aquí De verdad que el menú ha sido increíble Richard, el chef Espectacular como lo hace Hemos disfrutado muchísimo de la cena y hemos disfrutado muchísimo del espectáculo, de verdad Y ahora os quedaréis un ratito Y nos vamos a quedar un ratito con Sandra, con su familia, con los amigos Tomamos la última copa y ya para casa Yo de verdad que los recomiendo muchísimo Para que vengan los padres con sus hijos He visto niños también por aquí Después hay un abanico amplísimo de artistas Para todo tipo de edades O sea, viene Tangana como viene el Puma ¿Sabes? O sea, es increíble Me encanta el evento, me encanta como lo organiza Sandra Me encanta la apuesta de Starlight Y me gusta muchísimo que Málaga pueda tener artistas de primer nivel Como los que tienen en este año Me encanta de verdad, es una pasada Pues la verdad es que ha sido espectacular Porque hemos llegado, hemos estado cenando Y luego ha empezado el concierto Nunca había tenido el privilegio de poder escuchar a Tangana en directo Y me voy fascinada Primera vez y espero repetir muchísimas veces Porque me ha flipado, estoy encantada de estar aquí ¿Qué es lo que más te ha gustado de la jornada de hoy? A ver, yo tengo que reconocer que soy súper mega fan de Z Tangana Pero desde los inicios Entonces, para mí el concierto ha sido espectacular La cena ha sido increíble Y el ambiente ha sido mágico Ha sido mágico Para una velada en pareja, perfecto Una velada en pareja, con amigos Con gente hasta que te cae mal Harás que te caiga bien, ¿sabes? Ha sido una pasada, te lo juro Una de las mejores noches del verano, sin duda O sea que, imagino que repetirás Por supuesto, espero repetir Tengo muchos de ahí apuntadillos para decirlo, ¿sabes? O sea, Jessy G a mí me encanta Y Cristina Aguilera me encanta Espero repetir Porque me parecen unos artistazos Mi favorito, lo he cumplido esta noche Así que estoy de subidón Pero es increíble todos los artistas que pasan por aquí Pues la verdad es que ha sido espectacular Porque hemos llegado, hemos estado cenando Y luego ha empezado el concierto Nunca había tenido el privilegio De poder escuchar a Tangana en directo Y me voy fascinada ¿Y qué te ha parecido todo este enclave maravilloso? Pues la verdad es que en esta zona, como te he dicho antes Nunca había estado Y desde la decoración, la iluminación El ambiente que hay, la organización El pedazo de equipo que tiene Starlight La verdad es que ha merecido bastante la pena O sea que te tendremos de vuelta Sí, sin duda, es un planazo ¿Del cartel de este año cuáles son los que más te apetece ver? Estopa y Maluma, sin duda Mis favoritos Estaremos pendientes por si vienes Y además, bueno, habéis venido un poco en familia Me imagino que plan perfecto para disfrutar con los tuyos Sí, desde luego que sí, sin duda ¿Se lo recomendamos a la gente? Hombre, por supuestísimo Es un planazo Os recomiendo totalmente Starlight Si no habéis venido nunca vais a flipar en colores Y nada, espero que lo disfrutéis Muchas, muchas ganas, la verdad Es un show que dicen que es la pera No he tenido la oportunidad de verlo en ningún punto de España Y aquí en Marbella, en este entorno maravilloso Pues feliz de la vida, la verdad Sí, sí, muchísimas Me han dicho que además Como es el escenario Vamos a verlo mucho mejor Que estamos acostumbrados O sea, con muchas ganas Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video